La Organización Mundial de la Salud define la salud como un equilibrio entre las cuestiones psíquicas, físicas, sociales y emocionales y espirituales. Y creo que si bien está escrito y lo aprendemos, yo soy enfermera y se aprende en las universidades el concepto de salud, en la teoría lo tenemos claro, pero a veces cuando vamos a la práctica nos cuesta realmente tener en cuenta todos los aspectos de la persona para poder definir lo que es salud. Por eso decimos que es un estado de equilibrio o de armonía entre todas estas dimensiones. No podemos separar una dimensión de otra. Y un poco esta es la idea que queremos como reforzar, bueno, aprovechando esto del Día Mundial de la Salud, si somos conscientes de que la salud no es solamente una cuestión física o lo que nos llamamos biológica, es decir, solamente pasa por las cuestiones patológicas o fisiopatológicas, que en general cuando uno dice no quiero perder la salud, siempre está pensando en no tener una enfermedad relacionada a lo físico. Es un corolario de lo vivido en este tiempo y me parece que es el momento de integrar ese mensaje y que resuene en la gente. En todos los equipos de salud, pero también en el que cuida, porque hay cuidadores que están en las casas y hay familiares que son cuidadores. Y como no tienen ese título oficial, certificado por nadie, más que por la realidad, entonces les cuesta reconocerse, les cuesta saber qué es la función que están cumpliendo que es fundamental. Entonces queremos acercarnos a los equipos de salud y a los cuidadores que están cuidando desde el corazón o la necesidad y no tienen las herramientas. Gracias. 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 Gracias.